Música De la dulzura que emana tu cuerpo quisiera poder disfrutar De la ricura que marcan tus piernas al paso de tu caminar Y ese sonido de tu corazón, vida mía Quisiera escuchar y es que eres la reina que vive en mi pecho cada día Suspiro por ti, vida mía Suspiro por ti, vida mía Suspiro por ti Música De rico lo que dejas a tu paso quisiera poder respirar Comer del fruto del árbol prohibido y de allí Más nunca bajaría ese ritmo loco de tu cadera Quisiera poder aquietar y de la cabeza que marca tu cuerpo cuando bailas Quisiera probar vida mía, quisiera probar alma mía, quisiera probar El que yo quisiera probar tu cuerpo de sirena mamá, tu cuerpo de sirena mamá, de noche y de día, tu ves, mi vida te daría Nunca olvidaré cuando acariciaba tu cuerpo mi amor El que yo quisiera probar tu cuerpo de sirena mamá, de noche y de día, tu ves, mi vida te daría Música Al Beniciores y su orquesta albanista Música Lo mejor Música Música Un milagro en mi vida Música El que yo quisiera probar tu cuerpo de sirena mamá, tu cuerpo de sirena mamá, de noche y de día, tu ves, mi vida te daría Nunca olvidaré cuando acariciaba tu cuerpo mi amor No recorreco de sirena mamá, de noche y de día, tu ves, mi vida te daría Música 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 Música